Buenos días, les doy la bienvenida a esta junta de declaraciones de la licitación pública local ADQL-PL-012-2022 para la adquisición de mezclas fálticas y evolución para mantenimiento de habilidades de la caballera municipal. Hoy día, miércoles 9 de noviembre del mismo año, siendo las 10 de la mañana, damos por iniciada esta junta declaratoria para lo cual pido a los secretarios técnicos que todos me solicitan la licitación y la licitación de corrupción. Adelante, les deseado. Un declarator de la licitación ADQ-LPL-012-2022 para la adquisición de mezcla asfáltica y emulsión. Ciudadana Emmanuel García Gómez Presente Ciudadana Atanazio Ramírez Torres Ciudadana Edgar González Flores Presente Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez Presente Ciudadana Carolina Cervantes González Presente Ciudadano Digoberto González Presente Ciudadano Jorge López Osa Presente Ciudadano Víctor Manuel Marcial Padilla Presente Ciudadano José Luis Reynoso Flores Presente Ciudadano José Luis Luis Padilla Ciudadana Andrés Tafaní de López Ramírez Ciudadano José Luis Rández de los Cortés Presente Ciudadano Héctor Gómez Martín Presente Ciudadano José Luis Hernández de los Páez Presente Si hubo alguna aclaración Perdón Que hay que revisar Le pido a nuestro A no haber preguntas Vía correo electrónico No se presentaron proveedores Para la Junta de Aclaraciones De la presente licitación No siendo obligatoria Para presentar Por puede ser el próximo miércoles 16 De noviembre del 2022 En punto de las 10 de la mañana Muy bien A no haber preguntas Si no siendo Este Obligatorio Pues entonces Este Vamos a A irnos a la siguiente reunión La próxima semana Para la apertura de las obras Por lo tanto A no haber preguntas Vamos a clausurar A esta Junta Aclaratoria De la licitación ADQLPL12 2021 Para la decisión De la Secretaría Agradezco Su participación En la asistencia Siendo las 9 Perdón Las 10 Con 3 minutos Se da por terminada Esta Junta Gracias 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 Gracias